Estoy en plaza de Colón, me decía acercarme a ver cómo van las horas de las torres de Colón. Ahora mismo estoy pegado a la vía de servicio de la Castellana y esto es lo que se ve. Vamos a dar toda la vuelta. Estoy ahora debajo de una de las dos torres. Ya de los ventanales no queda absolutamente nada. Y así es como se ve justo desde debajo. He cruzado ahora a Castellana, estoy en la acera de la otra vía de servicio. Allá se puede ver la otra torre. Estoy ahora encima del Centro Cultural Fernando Fernández Gómez. Y así es como se ven las dos torres. Alcantar Ahí ya se pueden ver con más claridad las dos torres. Aquí ya se pueden ver con más claridad las dos torres. Ya estoy junto a la entrada de la boca de metro de Colón y las que desde aquí se ven muy bien. Vamos a ir terminando aquí el vídeo de hoy de las torres de Colón. Tentaré pasarme con más frecuencia por aquí. Gracias. 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 Gracias.